Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba por defender mis lagunas, me atacaron a balazos. La vida lo voy a perder por defender mis lagunas. Máxima Acuña, campesina, vive desde hace 24 años al lado de la Laguna Azul, en Cajamarca, Perú. La empresa norteamericana Yanacocha quiere esas tierras para abrir una gran mina de oro a cielo abierto. Con la ayuda de la policía, rompieron su casa, la agredieron muchas veces, pero Máxima y su familia no se van. Ella defiende sus tierras, es guardiana de sus lagunas. Ella le ganó el juicio a Yanacocha. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras. Su presencia es incómoda para la empresa Yanacocha y su proyecto minero Conga. Los jóvenes apoyamos a Máxima Acuña, ya no está sola. Máxima ha sido nombrada heroína ambiental por diversas organizaciones sociales, condecorada y aclamada por su pueblo. Máxima Acuña, campesina antiminera, empoderada por la vida. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.